Esta periodista sale a mencionar que Sandra Cuevas le llegó su final y habría sido destituida de su cargo. Por eso de última hora trasciende que Sandra Cuevas fue inhabilitada para ocupar cualquier cargo público. Vámonos amigos con el intro del video y regresamos con este video información. Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada te deseo que tengas un excelente día. De igual manera te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos a la calle Sandra Cuevas le dejaron pelón a su oficina. Así es como le despiden. Le llevaron globos, flores. Bueno es cierto esto es porque fue parte de su cumpleaños. Pero sí lo que sí es cierto es lo que se está circulando en las redes sociales. Sandra Cuevas vuelve a ser tendencia no porque habría quitado los rótulos de los puestos que estaban allá en la alcaldía Cuauhtémoc. Sino porque en esta ocasión esta periodista Fátima Monterrosa habría salido a informar lo siguiente. Pero antes de ello vamos a ver algunos tuits. Dice aquí bombazo multa en la Sandra Cuevas Lady Pelotas por incumplir sentencia a favor de vecinos en Cuauhtémoc. Niega ella haber sido notificada. Pero la noticia empieza a subir de tono cuando sale aquí este periodista Virgilio Pasotti menciona. Según nos cuenta la periodista Monterrosa, la periodista que habíamos visto a un inicio que les mencionaba, que salió a informar de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue nuevamente inhabilitada de su cargo, pero en esta ocasión por acumulación de faltas administrativas. Aquí sale la nota periodística que mencionan los reporteros MX, trasciende que Sandra Cuevas fue inhabilitada para culpar cualquier cargo público. Y es que sale aquí la periodista y menciona lo siguiente. Dicen que Sandra Cuevas de nuevo fue destituida como alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc. Yo sé que muchos van a festejar, están felices, pero vamos a ver. Dice acá, recibió resolución de un juez de lo contencioso por acumulación de faltas administrativas por cerrar un deportivo guelatao. ¿Será por eso? Y sale Sandra Cuevas inclusive a responder. Bueno, aquí le ponen un usuario en Twitter, locef, le pone lo siguiente. No manches Sandra, cerraste un deportivo, ¿qué hijos tienes en la cabeza? Le ponen, ¿no? Y sale a escribir Sandra Cuevas, en efecto. Podría mostrarme la notificación, menciona. Y vuelve a poner la periodista, por las faltas graves, Sandra Cuevas, hasta quedó inhabilitada de su cargo. Sale Sandra Cuevas a poner otra vez. Entonces, ¿podrías mostrarme la notificación y decirme cuáles son las faltas administrativas acumuladas? Y dice Sandra Cuevas, respecto a la noticia que circula en las redes sociales y medios de comunicación sobre una supuesta destitución e inhabilitación como alcaldesa de Cuauhtémoc, quiero decirles que hasta el día de hoy, 27 de mayo de 2022, no he sido notificada. Seguiremos trabajando con la misma fe. Vamos a escuchar el video que saca Sandra Cuevas. Buenas tardes, familia de la alcaldía Cuauhtémoc y medios de comunicación. Quiero informarles respecto a la noticia que está circulando en redes sociales y en los diferentes medios que no he sido notificada de ninguna suspensión, inhabilitación o destitución de mi cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc. Voy a seguir trabajando con la misma fuerza, fe, entusiasmo. Bueno, repito, el día de hoy, mayo 27, no he sido notificada por parte del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México de ningún tipo de actuación. Estoy a sus órdenes y a seguir trabajando. Buen viernes. Bueno, esto es parte de lo que decía todavía el día de ayer Sandra Cuevas, por ahí de las 8 de la noche. Sin embargo, aquí sale, en nuestro caso, Sandra Cuevas ya se le multó y ya hasta se le notificó y si no cumple se le va a restar lo anterior. Esto es por no demoler y por tolerar el funcionamiento de un antro ilegal. Y aquí ponen Toledo Rooftop, Toledo 39. Esto es una parte de las faltas administrativas, aparte de que habría cerrado un deportivo. Si nosotros leemos aquí parte de esta sentencia, como podemos ver acá, dice, del numeral anterior se desprende que la alcaldesa de Cuauhtémoc tiene facultades para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad, toda vez que conforme el dispositivo citado, cuenta con las facultades de realizar la demolición ordenada de este antro. Dice acá, aún sin la colaboración del propietario del inmueble, con auxilio de la Fuerza Pública y la Secretaría de Finanzas, por medio del procedimiento económico coactivo. Bajo este contexto, al acreditarse la renuencia en el cumplimiento de la sentencia, se impone a la alcaldesa de Cuauhtémoc de esta ciudad una multa de cincuenta veces la unidad de medida y actualización vigente con fundamento en el artículo ciento seis, párrafo tercero, bla, bla, bla. Bueno, aquí al final dice, luego entonces se requiere que por segunda ocasión a la alcaldesa de Cuauhtémoc en esta ciudad de México, para que en el plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, cumple la sentencia con apercibimiento de imponer una medida de mayor severidad, es decir, un arresto hasta por treinta y seis horas. Atento a lo previsto en el párrafo cuarto, en el cuarto párrafo del artículo ciento seis, bueno, bla, bla, bla. Aquí hay una sentencia de que Sandra Cuevas puede demoler un antro que estaba en un octavo piso cuando un edificio de los que están ahí solo permite tener hasta cinco pisos y que unieron el edificio y que eso no puede ser posible. Bueno, luego pasan las catástrofes, ¿no? Como cuando pasó con la escuela Starrepsamen, ¿no? Que le habían puesto más peso a este edificio, por eso colapsó y lamentablemente pues habrían perdido la vida niños y niñas, ¿no? Pero entonces, por eso la gente que está inconforme con esto, dice, entra, ya tienes multa por no atender la sentencia, no sabemos por qué Sandra Cuevas no ha demolido ese lugar cuando ya una autoridad le había dicho que él lo puede hacer, ya se ganó una multa y si no demuele ese edificio la pueden arrestar, como dice ahí. No dudo tengas más si las notificaciones que te van a llegar. Y aquí sale la información, ¿no? Dice acá, ayer fue un día donde la justicia prevaleció, pues después de cuatro años de litigio, los vecinos de la colonia Juárez lograron que él, bueno, aquí ponen acá, TJE, Ciudad de México, Tribunal de Justicia, emitiera sentencia que ordena la demolición de los niveles excedentes, incluido el octavo, donde se ubica el Toledo Rooftop, Rooftop, debe ser como un antro. El edificio tenía ocho pisos cuando el PDDU, dice acá, Coltemoc, establece un máximo de cinco niveles. Así la pauta asesoró y emitió diversas opiniones técnicas que concluyeron en que la construcción y establecimiento Toledo Rooftop, perdón, ubicada en la azotea, no se ajusta a la zonificación. Aún así, la titular de la alcaldía Coltemoc ha sido omisa en llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia, por lo que el tribunal le impuso una multa y la percibió de arresto en caso de ser renuente en su omisión de no cumplir. Perdón, de cumplir. La pauta felicita a los vecinos que con su participación y perseverancia hicieron posible esta sentencia, así como también al tribunal. Y salen los comentarios, la alcaldesa Sandra Cuevas no quiere ejecutar la sentencia de clausura y demolición. ¿Por qué no? Y le ponen, ¿y luego cuándo van a cerrar el antro? Alcaldía Coltemoc, esta foto es de ahorita, ¿no? Y todavía sigue este edificio por los niveles que todavía están por encima y este antro. Dicen acá, Querer funcionar los predios no es una práctica que se goce de toda ética, sobre todo cuando quieren hacer el trámite después de haber construido el octavo piso. Depto leo 39 sin manifestación de obra. Pegarlos de edificios con placa de metal no es legal. Le ponen aquí, el laberinto legal ha sido un suplicio, pero finalmente hay sentencia de clausura y demolición que la alcaldesa Sandra Cuevas no quiere ejecutar. Y le ponen acá, de seguro ese rooftop, ese antro debe ser de su patrón Ricardo Monreal, le ponen, ¿no? Y dice acá, borrando tweets, ya estás listas con bots, mariachis, ambulantes, bikers, golpeadores, y bueno, le ponen toda la gente, ¿no? Que sale a proteger a Sandra Cuevas porque Sandra Cuevas habría eliminado un tweet. Dice acá, Sandra le pide a la periodista la notificación y borra sus advertencias, sus tweets. Sandra Cuevas pareces más aliada. Dice aquí, a Morena, vaya manera de quemar a los que tanto te apoyan y aman. Bueno, pues aquí obviamente es gente que votó por Sandra Cuevas y le dicen que se parece a Morena y vean, pues voltaron por esta pianista de lo más chistoso. Dice, de vaya manera de quemar a los que tanto te aman y apoyan, ¿no? Toledo Rostup, antro y piso ilegal desde el corrupto Monreal. No sé si este antro sería de Monreal, pero bueno, salen ahí. Todavía votaron por ella y les, pues, ¿a qué votan por ella? ¿Para qué confían en una pianista? Dice acá, oye, Sandra Cuevas, se te cayó este tweet, pero no te preocupes, aquí todos lo cachamos para regresártelo, porque aquí habría amenazado en este tweet al hijo del presidente López Obrador y ya sale a decir Sandra Cuevas que esto que le están haciendo es porque el hijo del presidente la habría amenazado, supuestamente. Dice aquí Sandra Cuevas que ya no existe este tweet, nada más que esta imagen. Dice, medios de comunicación, vecinas y vecinos, estén atentos, el junior José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, sí me fue a acusar con su papá, estoy lista para esta nueva embestida. Pero borró el tweet porque sabe que no tiene nada que ver el hijo del presidente, ya que el hijo del presidente habría puesto sí este meme, donde pues sí, se burla de la tonta estrategia de Sandra Cuevas y ella le respondió, a mí me podrán criticar muchas cosas de mi trabajo, pero jamás me señalarán como una ladrona y holgazana como a ti, Junior. Ahora ve y acúsame con tu papá, ¿no? Y hasta el hijo del presidente le puso, hay algo ahí en su conciencia que una imagen humorística, un meme, la llevó a la ira hasta insultarme, ya usted sabrá. Pues esto lo habría tomado entonces como una amenaza Sandra Cuevas, por eso puso este tweet que ya ahorro, porque sabe que no es verdad lo que le están haciendo a Sandra Cuevas no es por culpa del hijo de AMLO, es porque no ha ejecutado esa sentencia. Por eso le ponen, Sandra Cuevas me recuerda mucho a mi educación básica y media superior, pésimo nivel educativo, pero todas bien peinadas con mucho gel y uniforme impecable. Y le ponen ahí, ahora entendemos todo, librero vacío, qué tristeza, tanto espacio para tan nula lectura. Vaya, ni siquiera su revista está ahí. Y es que eso es debido a que vean, eso sí, Sandra Cuevas sale a presumir las muestras de afecto que según recibe por su cumpleaños, desde un felicidades hasta cuatro serenatas, una de ellas con más de cien mariachis, dice, no me gustan los festejos, pero estas demostraciones de aprecio me llenan de alegría y fuerza para seguir trabajando con fe. Buenas tardes, familia de la alcaldía de Cuauhtémoc, los saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa, quiero agradecerles todas las muestras de cariño que han tenido conmigo, la verdad estoy muy emocionada, muy contenta, gracias a los vecinos, a las vecinas, a algunos compañeros de la política que tuvieron a bien enviarme muchos regalitos, qué bonito, la verdad, no me gustan las fiestas, no me gusta celebrar el cumpleaños, pero sí me siento muy emocionada de recibir tanto cariño, me trajeron desde flores, globos, pasteles, una obra de arte, me trajeron fruta, aquí más flores, miren qué bonitas flores, estas están hermosas, acá más regalitos, muchas gracias, muchísimas gracias, aquí más flores, un águila, vean, muchos pasteles, esta taza me encantó, yo colecciono tazas, gracias, 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 y vean, este pastel, me lo dio el amor de mi vida, vean qué bonito está, lo voy a cortar hoy, y este, este vean, muchísimas gracias, 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 que Dios los bendiga, y me la pasé muy bien, trabajando, para todos ustedes, familia del alcalde de Joutemont, gracias. Bueno, ahí Sandra Cuevas, dando este mensaje, no, no le gustan los rótulos, no le gustan los festejos, pero qué tal si, presumir sus regalos, pregunta sobre el nido de corrupción, que hay en el interior de la alcaldía, viadores, muchos supervisores de mercados, pago a checadores, para omitir faltas y retardos, pago de horas extras, sin trabajar, carico me doy gratis a burócratas, de mis impuestos, le dicen, ¿no? Bueno, pues así, Sandra Cuevas, que le gusta estar presumiendo, dice que trabaja hasta la una de la madrugada, pues sí, seguro, seguramente, esas notificaciones, este, de, que, dice que no le han llegado, pues ahí deben de estar, solo que no ha prestado mucha atención, porque pues, se sobrecarga de trabajo, y no se da cuenta, pues amigos, ¿qué piensas al respecto? Feliz, contento con esta noticia, que sea verdad, pero pues, es verdad, es mentira, bueno, lo que sí es que está esa notificación, y la pueden arrestar, eso la dejaría separarse de su cargo, pues amigos, esta es la información que te traigo por el momento, dale me gusta, comparte este video, suscríbete a este canal Estadística Política, te invito a los canales de nuestros amigos de, Legión Vanguardia, Notivega, Vecino Político, Radar Político, échales un vistazo a sus videos, nos estaremos viendo en un próximo video, recuerden que todo tiene solución, en la Cuarta Transformación, nos vemos, hasta la próxima.